Bien, el combate de cinco esquinas es por la oportunidad de la serie de oro por la titularidad del main event de la anniversary. Bien, seguimos, vamos a presentar al primer rival. ¡Eddie! 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 ¡Eddie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chitooutan abajo! ¡Mío! ¡Miquel! ¡YES! ¡Es mío! ¡Siete, tres, dos, diez, dos, diez, dos, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno, tres! ¡Que no suena! ¡Siep! ¡Vamos a quejadé! ¡Bravo! ¡Zing! ¡Fuerte! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! furtada ah arroba Wow ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Graciasという声. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¿Dónde está el video rata? ¿Dónde está el video rata? ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Eso por todo te he dicho! ¡No! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡ students, una organización! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Vega ha sido terminado. ¡Adi, Onata! ¡Ya ven despenso limpia ! ¡Vean a scenarios originales! ¡Ven, Vicky! ¡Toma! ¡Ven, Vicky! ¡Ven, Vicky! ¡Ven! ¡Ven, Vicky! ¡Ven, Vicky! ¡Póta! ¡Ven, Vicky! ¡Ven, Vicky! ¡Ven, Vicky! prepáase! ¡Uno, dos, tres! ¡Ha sido eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video